Hay dos cosas que funcionan para aumentar el deseo sexual. Dos solamente, estar enamorado y la testosterona. No hay más nada. Pero usted no puede irse a poner testosterona a lo loco, sobre todo la química, porque va a tener problemas. Gracias a Dios que es la que tiene el doctor ahí, si se puede poner, hasta yo me la estoy poniendo. Sí, porque es que no tengo inyección intrapiernal. Entonces, cuando uno no tiene inyección intrapiernal, uno tiene que ponerse la testosterona. El doctor lo va a explicar mejor ahorita. Por esta mañana, cuando yo iba para su programa, estaban hablando de eso. Digo yo, ah, pero ya yo entiendo esa baja mía de testosterona. ¿De dónde? Porque cuando el hombre eyacula, entonces usted absorbe testosterona. ¿No es así, doctor? Tú ves, estoy en lo cierto. Estoy aprendiendo. Pero la que estamos faltosas como yo, en FM, falta de macho. Entonces, esas mujeres estamos fritas porque no tenemos la testosterona. Entonces, nos damos nuestro toquecito de testosterona. No se nos puede ir la mano porque entonces nos ponemos a trepar paredes. Imagínense, la cosa se pone peor. Entonces, los comerciantes han dicho eso y han dicho que van a resolver problemas y han creado una serie de patillitas. Ahorita vamos a ver muchísimos nombres de patillitas y de cosas que de verdad aumenta el deseo por muy poco tiempo. Todos los estudios demuestran que al poco tiempo vuelve al mismo sitio el asunto. La mayoría de los problemas de deseo tienen que ver con problemas profundos inconscientes o problemas de hormonas. Más nada. Y esos problemas profundos inconscientes también tienen mucho que ver con la relación de la pareja. O sea que si usted quiere seguir viendo fuegos artificiales, usted va a tener que hacer algo más que beberse una patillita. ¡Gracias! ¡Gracias!